Vamos con los vecinos que dicen que unas hadas no los dejan vivir en paz. Veamos. Esta es la imagen de un hada que vuela y es captada por la cámara, según este investigador paranormal. No era un insecto, tenía extremidades, inclusive se ve que tiene cabello, tiene hombros. Esto cruza después de la voz y se pone a mis costados, se da la vuelta y comienza a mirarnos. Las supuestas apariciones suceden en este bosque en Santa Cruz, donde estos nuevos vecinos construyeron sus casas. Muchos de ellos dicen estar asustados por estos seres con aspectos de niñas que creen protegen el lugar. Por eso llamaron al experto. Hay una niña que me dijo que es la que se apodera de toda la casa. Y cuando vienen niños de otro lado, parece que la niña es celosa, me dice, no le gusta. Temen que si siguen construyendo sus casas, terminen como estos árboles, que creen fueron personas encantadas. El investigador paranormal hizo un ritual para que les dejen construir más casas, pero recomendando a los vecinos hacerlo de manera racional y no destruyendo totalmente el bosque. Puso agua bendita y pidió a los seres del bosque permiso. Son seres elementales que están desde siempre, desde siempre están aquí, viven en los bosques, protegen los bosques. Recordemos que árboles y todo lo que vive en un bosque, todo lo que habita en un bosque está vivo. Pero no todos dicen haber sentido la presencia. Otras familias aseguran que no les apareció y seguirán con la construcción en este bosque. Los vecinos esperan que con la limpia realizada por el investigador paranormal, las hadas les dejen construir sus viviendas en este barrio. Desde Santa Cruz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cansadísima de grabar. Dile de los rumores que dicen que tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.